Ahora siento que el quererte es necesario para sobrevivir Que el amarte es un pecado necesario Que no sientes lo que siento yo por ti ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer Me perderé tres canciones para olvidar Y no tener que llorar y disimular Y hacerle caso más nunca a mi corazón Con el dolor en mis labios te digo adiós De ti no me vengaré solo por un error Tú bien sabes cuánto te amo y también sabe Dios A veces me da pena confesar Que no logro siquiera sacarte Ni de mi habitación ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen Vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen Vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer Javier FM y Jeferson Cosio Mis amigos A Mauri Lastra y Adrián Nieves Muchas gracias Muchas gracias Quiero perdonarte y dejar de morir de sentimiento al recordarte Me engañaste y me pregunto cómo hiciste Si tú sientes lo que siento yo por ti ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen Vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer Me enamoré como nunca lo había soñado Tanto fue así que tenía los ojos vendados No me importó tu pasado porque extrañaba Todo esto tipo una linda y tierna mirada A veces quisiera no volver a hablarte más Para demostrarte que yo te puedo olvidar Duermo para nunca despertar Buscándole un consuelo a mi suerte Para poderte olvidar ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen Vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen Vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen Vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer ¿Y qué puedes decir tú de mí? Si mis tristezas ya no tienen Vida, ni principio, ni fin Y a punto estoy de enloquecer Fernando Andrade y el taco Escuchen al martín